Este es el último fin de semana del torneo de fútbol infantil, en donde participaron más de 60 equipos de toda la ciudad, donde la modalidad fue la etapa de clasificación en tres sedes, una en el camping, una en Barrio Unido y otra en Barrio Carmen Luisa. Y bueno, esta instancia final era semifinales y finales acá en el camping. Lo veníamos postergando por el tema del mal tiempo. Hoy nos dejó, gracias a Dios. Y bueno, con esto que los motiva tanto a los chicos que es el fútbol, hoy desde las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 18 que son ahora, jugaron al fútbol toda la tarde acá en el camping, que es lo importante para ellos, para nosotros y para toda la familia. Bueno, pudimos ver, bueno, si bien son chicos muy chiquititos, pudimos ver muy bueno el acompañamiento del público, de la gente, de la familia, la mamá, el papá, la abuela. Sí, sí, la idea es integrar toda la familia. Justo de eso se trata el tema del fútbol interbarrial. Lo vemos muy bien equipado los chicos también. Hay una preocupación de los barrios. Hay muchas escuelas que son propias de la municipalidad y hay otras escuelas que tienen su actividad y su escuela de fútbol propia. Así que bueno, como venimos trabajando siempre, lo vamos a seguir realizando este torneo durante todo el año. Para que, bueno, los chicos que no puedan ir a un club y pagarse una cuota de un club, tengan este beneficio totalmente gratuito de la municipalidad. Bueno, ¿está conforme el balance final de todo esto? ¿Cómo fue? Sí, sí, bueno, la verdad que siempre los chicos a la altura de las circunstancias, decimos nosotros, ¿no? Los profes también, la familia. Da la casualidad que medio que en alguna edición de las pasadas pudo haberse repetido el campeón, pero bueno, ahora ha cambiado y subcampeón en el barrio noreste que nunca había figurado otros años. Así que se van cambiando el primer puesto, ¿no? Así que eso también los motiva a los chicos para seguir jugando, para seguir practicando, jugando. Y la idea es jugar entre ellos e integrarlo a través del deporte. Ese es el gran objetivo nuestro.